La ciática sin duda sí tiene cura sin cirugía en un 95% de los casos. Las hernias discales, las protrusiones discales, estas lesiones de la columna vertebral lumbar también, sí, sí tienen una solución. Y déjame decirte que eso es algo buenísimo porque no toda la gente lo sabe. Déjame decirte, y quiero realmente hacer tu conocimiento que al igual que tú, yo ya lo viví, yo ya lo sufrí, yo ya estuve en un hospital, estuve de manera grave internado por múltiples lesiones en mi columna vertebral, en especial la zona lumbar, inclusive ni siquiera podía caminar, ni siquiera podía orinar por mi propia voluntad. Y de verdad, puedo entender la desesperación, puedo entender el dolor, el miedo, tantas preguntas y tantas dudas que rondan en tu mente en estos momentos. Pero de todo corazón, como un sobreviviente y un ganador de esos problemas de la columna vertebral, lumbar, te lo digo, la ciática sí tiene solución, sí tiene cura. Hola, yo soy Ram, fisioterapeuta y quiropráctico experto en ciática, medicina del rey de la ciática, y tengo con este proyecto llamado Yurram Tuf, ya seis años ininterrumpidos, aquí con todos ustedes. Y déjame decirte que también al mismo tiempo estoy muy orgulloso de decirte que gracias a estos videos, a esa información, a mis asesorías, a mi orientación, a mi ayuda, he ayudado a sanar a miles de personas en todo el mundo de sus terribles problemas de ciática, hernias discales, protrusiones discales, falsa ciática o síndrome del piramidado piriforme, parestesias, entre muchas otras cosas que de verdad duelen terrible y que afectan, en muchísimos casos, el nervio ciático. Tú eres una persona que al día de hoy realmente está harta, está cansada de estar viviendo, o mejor dicho, sobreviviendo de estos tipos de dolores tan terribles, de verdad, tener estos dolores no es vivir, es estar medio sobreviviendo. Y en serio, estoy seguro que al igual que a mí me pasó en su momento, que visitaste médicos generales, que visitaste especialistas, que visitaste terapeutas físicos, que visitaste quiroprácticos, que visitaste masajistas, que visitaste hueseros, brujos, chamanes, santeros, de todo y que no te ayudaron, como fue mi caso. Si es así realmente y que además de esto tengas dolores terribles en tu espalda baja, terribles dolores en tu glúteo izquierdo o glúteo derecho, pero además estos dolores irradian hacia la parte de atrás de la pierna, atrás de la rodilla, en ese huequito que es la corva, si tú eres terrible en las pantorrillas o gemelos, si tienes dolores también terribles en tus pies, en tus dedos de los pies, o tienes también este hormigueo, este adormecimiento, estas parestesias y de verdad tienes todos estos síntomas o algunos de ellos o dos o más de estos, déjame decirte que es muy probable que obviamente tengas una lesión en la columna vertebral lumbar y si es así también es muy probable, pero mucho muy probable, que yo te pueda ayudar a superar todo este tipo de problemáticas afortunadamente. Desde hace ya seis años, como te lo digo, he estado ayudando a miles de personas en todo el mundo y contando a sanar de esos terribles dolores y a evitar cirugías de columna innecesarias. Así que si tú ya estás harto y quieres comenzar a cambiar tu vida y quieres vivir a plenitud como yo, que en alguna ocasión me dijeron en el hospital cuando estaba internado que jamás iba a volver a siquiera hacer algún tipo de deporte que me olvidara de ello y vean, yo sané sin cirugía, sin ningún tipo de tratamiento costoso ni invasivo y lo mejor de todo es que actualmente practico ejercicio de pesas en el gimnasio y también ciclismo entre muchos otros, que realmente me llena el corazón de felicidad porque pese a que todos los diagnósticos me dijeron que no lo iba a lograr, lo hice, lo logré y no nada más en mi persona, sino que actualmente lo estoy logrando en muchísimas personas alrededor de todo el mundo. Y si tú quieres ser parte de esos testimonios de vida tan positivos y tan felices, por favor, date la oportunidad. No tienes nada que perder y sí tienes mucho que ganar. Solo me tienes que dejar aquí abajo en los comentarios tu nombre, tu número de WhatsApp y de dónde eres. Pon mucha atención, déjame tu nombre, tu número de WhatsApp y de dónde eres para poder contactarte de manera completamente personalizada y sabes qué es lo mejor de todo esto, que es de manera completamente gratuita. Sí, gratis esta primera llamada para conocer todo tu caso, tus síntomas, tus dolores, qué has hecho, qué no has hecho, qué tratamientos, con quién has sido, con quién has sido, toda la historia del clínico necesaria y toda la información importante que necesite conocer para en base a eso ver de qué manera podría ayudarte. No lo pienses más, la vida está para disfrutarse sin dolor alguno. Dios te bendiga, cuídate, muy buenas noches y ya lo sabes, hasta nada se ha dicho. Nos vemos a la próxima. Con todo, déjame tus datos.